¡Presenta! www.solonegocios.mx www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 Y recuerde, no es nada personal, son Solo Negocios. Hola, buenas tardes, bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Daniel Livier y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Y si tienen algún comentario, igual lo pueden hacer a través de esta red. Y bueno, el día de hoy es jueves, es jueves del equipo de UTECH Border, donde venimos a hablar de un tema muy interesante, temas siempre referentes al área de tecnología. Y el día de hoy tenemos como invitados especiales al equipo de la empresa Mecatronics, a Eduardo Delgado y a Andrea Beltrán. Bienvenidos. Y bueno, pues es que, ¿cómo no es Talo? Porque uno de los objetivos primordiales de UTECH como organización es promover y comunicar y hacerles saber por qué es que nos apasiona tanto la tecnología, por qué nos apasiona tanto el tema de innovación, creatividad. Y bueno, ¿qué mejor es que ustedes que están dentro de la industria trabajando estos temas? Y de cierta forma, pues ahora sí que, qué padre que estén trabajando con algo que les apasiona, ¿no? Y bueno, pues primero que nada, platíquenos un poquito de ustedes. Bueno, pues yo aquí en la compañía ya tengo casi un año, ya voy para el año. Y de hecho, estoy muy feliz de que nos des este espacio, Tania, porque de hecho yo de Mecatronics, yo conocí gracias a la radio. Entonces, yo este lugar, pues estoy aquí gracias a que un día Javier estaba, un día Javier estaba platicando en la radio y todos los temas que contó, pues coincidían mucho con los temas que a mí me gustan. Entonces, yo creo que de igual manera, sí, ahí ya puedo estar escuchándonos un joven que les puede llamar mucho la atención estos temas. Y no sé, Andrea, ¿cómo? Yo también ya tengo, ya en agosto, un año aquí trabajando y entré sin saber nada y ahorita estoy muy feliz porque estoy aprendiendo mucho y me gustan mucho los temas que se ven aquí, todo lo que aprendo y todas las cosas que hacemos porque esta empresa es muy buena. Muchas gracias. Ok. ¿Los dos ya regresaron o siguen estudiando? Yo soy ingeniero de sistemas computacionales. De hecho, aquí mi área es el software. Estoy estudiando actualmente, ingeniero industrial y de sistemas. Todavía no regreso, pero ya me falta poquito y ahorita estoy en el área de calidad. Ok, perfecto. Pues es muy interesante este punto que tocas, Andrea, porque el hecho de que, por ejemplo, todavía no egresas y que ya estás trabajando en la industria, en una empresa, es importante. ¿Por qué los menciono? Porque, número uno, hay veces que los papás piensan que si sus hijos empiezan a trabajar antes de terminar la escuela, puede ser que se desvíen un poco y puede ser que de cierta forma abandonen sus estudios. Y digo, sí hay ese riesgo porque a lo mejor si el joven a lo mejor no está trabajando directamente en un lugar donde está colaborando o trabajando directamente en su área en la que está estudiando, pues probablemente sí haya esa inquietud de decir, bueno, pues estoy ganando dinero y dejo de estudiar. Y probablemente no, todo depende, yo pienso, también del enfoque de cada uno. Pero esto es muy importante porque muchos a veces nos esperamos hasta que terminemos la universidad para estudiar y vaya que se nos complica ahora sí el tema de buscar un empleo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay veces que no se entiende que si eres recién egresado realmente no tienes experiencia. Y es bien a veces que te dicen, bueno, quieren a alguien joven y con experiencia. Y dices, bueno, ¿y de dónde saco mi experiencia? Pues es que hay este tipo de oportunidades o donde una empresa te abre las puertas y entonces generas esa experiencia desde antes. Y digo, ¿cómo te ha ido al integrarte al ámbito laboral grande? Muy bien, pues antes de este trabajo ya había trabajado, pero en otro ámbito totalmente diferente, en un restaurante y así. Entonces, pues yo ya quería algo más enfocado a mi carrera, donde pudiera aprender cosas relacionadas a lo que estudié. Entonces, cuando entré a trabajar aquí, pues entré de algo así diferente, como de auxiliar administrativo y hacía cosas de compras, de RH, ¿no? Y ahorita ya me están enfocando un poco más en calidad, en marketing, en otras cosas donde puedo aprender de lo que estudio. Ok, de acuerdo. Pues es una buena experiencia como estudiante. Y bueno, Eduardo, tu carrera a sistemas computacionales. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales y me encanta la programación, así que, ¿qué puedo decir? Este, y bueno, pero no sé, ahí por ejemplo, yo entiendo que ahí en Mecatronics lo que hacen es sistemas de automatización para la industria. ¿Qué tipo de software es el que tú implementas? Ahí la verdad es que sí varía mucho. Este, bueno, de hecho nosotros, este, pues puedo estar tanto como en las máquinas con programar LabVIEW, este, un poquito más enfocado ahí al control. O puedo estar haciendo investigación y desarrollo utilizando Python y también enfocándome al sistema como ya más de control administrativo que vamos a manejar aquí dentro de la empresa utilizando C Sharp. Entonces, de verdad que es un reto porque no es como quedarme estancado en algo ni nada, sino que pues tanto en la parte de automatización aporto, aporto lo que puedo y, pero también aporto dentro de la parte de innovación, ¿no? Que es, bueno, de la parte ya como que nos diferencia un poco que serían los sistemas de inteligencia artificial y también entro un poco en lo que son los sistemas de visión. Así es, muy interesante el tema de visión, de procesamiento de imágenes. Y realmente, sí, así como lo describes es tal cual. Yo lo que pienso es que el área de programación, y es una de las áreas en las que promovemos principalmente en UTEC, es programación, porque yo pienso que es la base de cualquier tipo de tecnología que quieras implementar. Desarrollar esa lógica de programación, de proceso, la lógica matemática. Hay veces que dice mucha gente, le huye a lo que son las matemáticas. Digo, aquí sí se pueden ver matemáticas complejas, como lo es en el área de procesamiento de imágenes, porque se hacen diferentes tipos de aplicaciones meramente matemáticas. Pero hay otro tipo de programación en donde la lógica es diferente y es como bien interesante cuando la empiezas a enseñar, porque es verdaderamente un reto. Y es un reto porque es tan sencillo y tan complicado como lo quiera ver el maestro o como lo quiera ver el alumno, ¿no? Puede ser desde una toma de decisiones, y la toma de decisiones la puedes implementar o la puedes platicar a tu alumno diciéndole, bueno, ¿qué te decía tu mamá? Si arreglas tu cuarto, puedes salir a jugar, ¿no? Entonces ya es una condición que a lo mejor tú lo dices y lo platicas y nunca te habías dado cuenta que habías estado implementando ese lenguaje que realmente podemos implementar también al desarrollar tecnología. Yo también a mí me encanta programar y pues todo lo que dices, pues coincido totalmente contigo y también de hecho, pues ese proceso de aprenderlo y ese proceso de enseñar, o sea, también es muy bonito. Yo recuerdo cuando recién entraba a la universidad y como que pues ya tenía un poco de conocimientos porque estaba mi familia, se dedica a la programación y pues mi papá me enseñó ya más joven. Entonces, este, pero el aprender así poco a poco los lenguajes, el aprender un poco más de la abstracción, ¿no? Y todas esas cosas y de las tomas de decisiones y todo, está muy interesante. Entonces, y como dices, ¿no? Poderlo aplicar también en problemas un poco más complejos como los procesamiento de imágenes, ¿no? Donde tienes que utilizar ciertas matemáticas que te enseñan en la escuela, pero como que nunca piensas que puede funcionar tan bien en el mundo real. Entonces, eso se me hace muy interesante y a mí por mi parte. Así es, así es. Y bueno, ¿y qué nos platican un poco más de Mecatronics? ¿Qué es lo que hacen? Y bueno, yo lo veo, es este, tan grande, tan diverso porque pueden aplicar en diferentes áreas. Sí, pues nosotros somos una compañía de desarrollo de tecnología mexicana, totalmente mexicana. Este, siempre hacemos mucho énfasis en eso porque creemos que México a veces como que se quiere quedar nomás con la comida y con otras cosas que son muy buenas, la verdad, en México y en el mundo son muy bien vistas. Pero yo creo que como mexicanos debemos impulsar esa parte creativa y esa parte, pues, tan inteligente, ¿no? Que tenemos nosotros. Entonces, pues somos eso, somos una compañía de desarrollo tecnológico. Y, pero como que tenemos un diferencial muy importante que nosotros, nuestro core como negocio, este, se enfoca a los sistemas de automatización industrial, como ya te lo mencionabas, pero como que siempre estamos tratando de ver un poquito más allá. Entonces, de hecho, ahorita tenemos, este, estamos trabajando en una máquina que inserta unos, ¿cómo le llaman, Andrea? Y son unas piezas llamadas shafts que se utilizan en la industria médica y tenemos una máquina que se encarga de insertarlas porque manualmente es casi imposible hacerlo. Sí, es una, es un producto que se utiliza para operaciones, para agrapar pensinos y así. Entonces, este, esa máquina, algo que queremos, algo que estamos implementando, le estamos implementando un algoritmo de inteligencia artificial, obteniendo ciertos datos que nos dan los sensores como una celda de carga, una, la corriente que nos da uno de los servomotores que está haciendo el empuje, obteniendo la gente en diferentes tiempos y, y con esos datos que nosotros obtenemos, este, podemos hacer una, ya sea una detección de anomalías, que algo está pasando, algo raro está pasando, ya sea que la pieza viene mal o la máquina está fallando en cierto sentido. Y... Eduardo, te voy a interrumpir un poquito porque se está poniendo muy interesante la plática, pero ¿qué te parece si nos platicas un poquito más de ello ahorita que regresemos del corte? Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos con Eduardo para que nos explique bien cómo es que se trabaja esos temas de inteligencia artificial. Y bueno, pues nos fuimos a corte en radio, como les comentaba, chicos. Y sí, o sea, bueno, vamos a seguir aquí platicando, recuerden, estamos en vivo en Facebook, pero sí es cierto, o sea, cómo es tan interesante este tema del que están hablando, que ya se empieza... Número uno, ya estamos hablando de que hay empresas locales, juarensas y mexicanas que están empezando a implementar, o ya lo había, pero que sí sepamos que existen, que están implementando tecnología aquí en nuestra región. porque regularmente yo me acuerdo que años atrás yo preguntaba de dónde venían las máquinas que se implementaban en la industria y regularmente creo yo se escuchaba más que eran alemanas y mandaban a los ingenieros a Alemania a capacitarse y luego ya mandaban a traer toda la maquinaria y luego el ingeniero que se había ido a capacitar, pues regresaba ya con la información para hacer la implementación. Y digo, pues es muy interesante saber que tienes tecnología de otro país y del otro lado del mundo, pero pues es mucho más interesante saber que esa tecnología se puede hacer aquí localmente y número uno, apoyas a las empresas mexicanas y número dos, el ahorro que también yo me imagino que representa el hecho de que esté mismo aquí en México la persona que produce los equipos y no tienes que mandar a tu gente a capacitarse fuera o traer del exterior, del extranjero a una persona que venga a hacer la instalación, ¿verdad? Esa parte de que ya no tengamos que depender tanto de otros países de Alemania o cosas así, sino que pues ya si hay una industria maquiladora dentro de nuestro país, pues hay que aprovechar eso como mexicanos y nosotros tratar de ofrecer nuestros servicios y que nuestros servicios vayan más allá de muchas cosas que se pueden ofrecer a la maquila, pero que vayan también a esa parte, que es la automatización, que pues es todo un reto la verdad, pero si se puede y los mexicanos somos capaces de eso y pues ya lo hemos estado demostrando con el tiempo. Así es. Bueno, pues aquí ya estamos, se están reportando de la radio, en unos segundos ya regresamos y este, para que nos sigas platicando un poco más de este tema. Y bueno, nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio y antes de irnos estábamos platicando con Eduardo acerca de la tecnología que se están, que están desarrollando ahí en Mechatronics, en la empresa y bueno, uno de los temas importantes es, número uno, se está trabajando con una empresa local, 100% mexicana, cuarense, y número dos, están empezando a implementar esta maquinaria, estas máquinas, para que hagan tareas que el humano no puede hacerlo, que eso es importante, chicos, porque cuántos de nosotros o cuántas personas no dicen, es que las máquinas nos van a quitar el empleo y las máquinas van a venir y nos van a hacer a un lado y luego dices este tema de, bueno, pero es que ni nosotros mismos lo podíamos hacer, entonces, si hay la posibilidad de implementar una maquinaria de alguna actividad que nosotros no podíamos hacer para mejorar un proceso, pues qué mejor, ¿no? También evitar el riesgo que a veces implica que un ser humano interactúe con ciertos procesos. y el otro punto importante que estaban tocando es el tema de la inteligencia artificial, enfocada al análisis, entiendo yo, como de información que se recaba de la tarea. Exactamente, sí, ya sea de la información que estamos obteniendo de ciertos sensores y ciertas retroalimentaciones que nos dan los mismos servomotores, este, nosotros podemos utilizar esos datos, este, primeramente para detectar ciertas anomalías como mencionaba y también para poder predecir en un futuro como si la máquina ya va a aumentar un mantenimiento o algo de ese tipo. Entonces, aquí, bueno, aquí yo creo que lo importante que cabe recargar es que en el espíritu de nuestra empresa, o sea, no está en el quedarse con hacer únicamente sistemas de automatización que en eso es en lo que se especializa la empresa y que es muy buena para hacerlo, sino que queremos ir más allá y darle ese toque extra de vida a las máquinas y ese toque extra de inteligencia que se podría decir. Entonces, pues, ya la verdad es la parte con la que yo estoy muy contento con la empresa porque es una empresa que te reta, que no es conformista y pues siempre vamos por más, incluso, por ejemplo, otra cosa que te podría decir sobre inteligencia artificial donde la podríamos aplicar es en un sistema que está, que un producto ya se podría decir más así, que desarrollamos aquí dentro de la empresa que para empezar, bueno, te detecta tu temperatura por medio de un sensor de temperatura y por medio de una cámara detectamos si la persona trae cubrebocas o no trae cubrebocas. Entonces, este es un sistema ahorita enfocado al problema actual que es el COVID. Entonces, este, ese tipo de cosas son las que como que nos gustan, nos apasionan y yo sé que en el futuro pues nos van a dar bastante, van a dar bastante fruto. Entonces, ya no sé si quieres comentar algo de la empresa. Y bueno, Andrea, bueno, a mí me gustaría preguntarte y enfocarme a lo que es todo esto y todo lo que tiene que ver con tecnología cambia constantemente, ¿no? Este, tan es así que si tú como persona a lo mejor que no interactúas tanto en una empresa donde están implementando cierto tipo de tecnología o desarrollan tecnología, este, lo podemos ver desde el celular en el que tienes, lo acabas de comprar y ya hay un celular nuevo, tu computadora, a los fanáticos de la fotografía, yo luego veo como que dicen, compran una cámara y luego ya hay otra cámara más, este, más potente, qué sé yo, yo no sé mucho de fotografía, pero es evidente que ustedes como empresa, Andrea, tienen que estar capacitándose continuamente y cómo es que trabajen ese requerimiento porque yo luego digo, bueno, es que hay veces que las empresas yo siento que te tienen así como que trabaje, 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 trabaje y también tienes que tener tu tiempo de investigación porque si no como quieres innovar y ustedes básicamente lo que buscan e impulsan es la innovación. Exacto, de hecho, este, una parte muy importante de nuestra empresa y bueno, que la estamos trabajando demasiado es la cultura y nuestros valores y dentro de esa cultura que nosotros tenemos, bueno, hay uno de nuestros valores, nuestros pilares, es el aprendizaje continuo, entonces, nosotros creemos que si a ti te apasiona algo, tú vas a estar continuamente aprendiendo sobre ese tema, entonces, así como a nosotros nos apasionan varios temas tecnológicos, nosotros estamos continuamente tratando de llenarnos de ellos con lo más actual y lo más nuevo y como dices, o sea, lo que dices es muy cierto porque como empresa te vas a quedar como de cierta manera estancada si no ves lo que hay afuera, no ves lo que están investigando, yo creo que ya tenemos que empezar a manejar modelos como lo hacen en otros países donde no es la empresa encerrada, no es la empresa chica, sino es la empresa que se abre, que trae a doctores, que consulta con expertos y que a la vez su gente, o sea, continuamente está aprendiendo, de hecho, aquí en la empresa estamos, estoy impartiendo un curso de Machine Learning, lo que, una rama que se extiende de la inteligencia artificial, entonces, de esa manera, así no yo soy el que sabe, sino también la persona de IT, también la persona que se encarga del control, los eléctricos, entonces, así vamos haciendo como una comunidad interna de conocimiento, de igual manera, así tenemos especialistas aquí en otras áreas y esos especialistas en, en el, ya a partir de la siguiente semana nos van a empezar a dar cursos de lo que es su especialidad, de SolidWorks, de circuitos eléctricos, diferentes cosas, entonces, eso, eso es muy interesante porque siento que, este, como personas, cada individuo que se encuentra aquí tenemos esa motivación de seguir aprendiendo, pero también tenemos ese corazón de compartirlo con los que nos rodean aquí dentro de la empresa y también, este, pues no nos enfocamos más en lo que nosotros sabemos, sino que hay veces que se nos presentan problemas que están fuera de nuestras manos y ya sea que traigamos a un doctor de la, de la universidad, este, o lo consultemos ya, sea, externamente, pero tratamos de llenarnos de eso y no solo, y fíjate que no solo en el área tecnológica, este, las últimas semanas, los viernes, hemos tenido pláticas, diferentes especialistas nos han dado pláticas como a un doctor, un catedrático de la universidad nos dio una plática sobre valores, sobre ética, nos, nos, nos puso muy, muy, ¿cómo se llama? Muy en claro por qué países como México o otros países de Latinoamérica se diferencian mucho de países como europeos o así, este, y es por, por los valores, por la ética, por la organización, y empiezan muchas otras cosas que entran en juego que tal vez como mexicanos a veces no las tomamos tan en serio, pero si las tomáramos en serio, yo creo que día a día iríamos cambiando el país y yo creo que sí lo estamos haciendo. Entonces, y también el viernes, antepasado nos dio una plática de física muy interesante sobre la historia de la física, entonces, este, yo creo que todo eso, todo ese conocimiento que se nos va dando, pues nos va llenando como personas, como humanos, y nos va haciendo crecer y cada día querer más y más. También, pues, dentro de nuestra cultura, pues, nos importan las personas, nos importa el bienestar de las personas que están aquí. Entonces, de hecho, diariamente nosotros nos traen frutas, fruta en la mañana, entonces, tú puedes comer tu manzana, tu mango, fruta fresca, y aparte, ahorita estamos haciendo un plan de alimentación, como una nutrióloga nos está dando un plan, entonces, también son esas cosas que, porque reconocemos que no somos máquinas nosotros, o sea, nosotros nos encanta hacer máquinas, nos encanta hacer automatización, nos encanta hacer al mismo de inteligencia, pero reconocemos que nosotros no somos máquinas, que somos humanos y que necesitamos un desarrollo completo. Entonces, pues, sí, y si quieres agregar algo sobre nuestros valores. y esa es otra parte que me gusta y me agrada mucho de trabajar aquí, que cuando yo entré aquí, pues, la verdad no sabía nada relacionado con lo que hacen, entonces, ahorita ya voy aprendiendo y me gusta que si no sé alguna cosa, pues, nos mandan a un curso o si tenemos a alguien que sepa aquí, nos imparten cursos internos, este, también todas nuestras medidas de seguridad contra el COVID y como te comenté Lalo, pues, este, nos están haciendo un reto como de, pues, una dieta, se podría decir, pero no tanto como dieta, sino para comer sanamente, porque, pues, también es para agarrar referencias, tener energías y todo eso, entonces, por si alguna vez nos llegamos a enfermar, ya sea de COVID o de cualquier otra cosa, pues, nuestro sistema inmune esté fuerte y, pues, nuestra alimentación sea buena. Y yo creo que es un tema importante, ¿no?, el que estemos al pendiente de nuestra salud dentro de nuestro trabajo también, porque es importante destacar que, a veces, es importante nuestra alimentación, es importante que hagamos ejercicio, etcétera, pero cuando nosotros estamos en un ambiente de estrés, nuestro organismo se viene, viene siendo un poquito más vulnerable a cualquier enfermedad, ¿no? Puede llegar, a lo mejor, llegaste a un lugar, comiste cualquier, cualquier cosa rápidamente y traía algún tipo de bacteria y ya te enfermece el estómago, ¿por qué? Pues, porque el estrés de hecho, pues, es muy malo, ¿no? Entonces, es importante que trabajemos en estas áreas humanas dentro del área laboral y creo yo que de cierta forma tiene mucho que ver sí con la nueva generación, sí con la nueva generación de personas que estamos entrando al ámbito laboral, pero también tiene que ver con esa conciencia que estamos haciendo de que no es como en la vieja escuela, ¿no? Yo lo veo a veces así con mis compañeros de que dices, bueno, mi jefe es de la vieja escuela y lo que quiere es que lleguemos temprano y nos veamos tarde y si no nos vamos tarde significa que entonces no estamos haciendo bien las cosas o este, a lo mejor mi jefe me deja muchas, muchas, muchas tareas y dices, yo me siento ya hasta el tope y entonces eso te genera estrés y creo yo que hay una forma más, más amigable de interactuar en el área laboral donde, pues sí, evidentemente las empresas tienen a veces mucho trabajo y este, y sí, también tenemos muchas responsabilidades que resolver pero teniendo bien claro cuáles son nuestras metas y cuáles son nuestras tareas alcanzables, no inalcanzables porque hay veces que creo que nos quieren poner metas inalcanzables pero más que nada para que nos mantengan ahora sí que activos, este, pero lo que nos dan cuenta es que están afectando esa parte humana, esa parte y que hace que nuestro rendimiento pues no sea el más óptimo. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte rapidísimo y ahorita regresamos con el siguiente tema que es no busjen, pero ya que regresemos nos platican de qué se trata. y bueno, fuera del aire, pues este, pues la verdad es que sí, o sea, yo, yo luego veo, escucho muchos, muchos estos comentarios y la verdad es que no son tanto locales, este, yo tengo varios amigos que viven en, en México y este, y yo siento que, que en México como capital es muy estresante trabajar, o sea, yo no sé por qué, yo digo, es que allá el estrés se ve por todos lados y digo, es bueno que esta, que nuestra generación y las generaciones que vienen de cierta forma estén pidiendo eso, ¿no? El sentido humano, que no somos máquinas como ustedes lo dicen, hacen máquinas y este, para la industria, pero no somos máquinas, entonces este, pues sí, tenemos que ver todo desde el, todo el cuidado y yo creo que aquí en la maquiladora y en varios lugares, pues este, pues el hecho de que tengas tu comedor, que puedas tomar tus alimentos, tu desayuno, tu comida, tu cena, pues es parte, ¿no? De que, este, de que, pues están viendo la parte humana, este, el que ahorita ustedes comentan, ¿no? Que balancear nuestros alimentos y eso de balancear los alimentos a mí me pasó algo muy interesante hace unos meses porque yo le dije a una nutróloga, que me ayudara a darme una dieta porque yo no tenía mucha energía, o sea, yo quería tener más energía, entonces, pues, ¿cómo influye? O sea, realmente influye, ¿no? Puedes estar comiendo sanamente, entre comillas, y este, pero de acuerdo a lo que tú consideras que es sano, pero a lo mejor te faltan esos ingredientes que hacen que te dé energía y que realmente rindas en el trabajo y está súper bien hacerlo al lado de un nutriólogo porque, pues, uno no es adivino de eso. Y, de hecho, pues, sigo volviendo un poquito al tema así como de la parte humana y todo eso, y también tocando el tema que decías, ¿no? Que a veces las personas piensan que las máquinas humanas se instituyen, pero no, yo creo que todo lo contrario, o sea, a mí, una parte que me da mucho la atención de la automatización y con la que estoy aquí es porque siento que a veces en la industria maquiladora, o sea, a veces a la persona nomás se le pone a que haga un movimiento todo el día. Siento que, pues, esa persona tiene creatividad, tiene inteligencia, tiene razonamiento, tiene muchas capacidades las cuales puede explotar de una y mil maneras diferentes que estar haciendo algo que simplemente lo puede hacer un robot, una máquina. Entonces, yo creo que más Bueno, regresamos aquí, estamos regresando al aire, aquí en Radio Mexicana, pero sí, adelante, Eduardo, perdóname, estabas hablando. Sí, no, como te iba, y pues, realmente, has terminado esa idea, yo creo que más allá de que las máquinas nos instituyen, nos van a ayudar a ser más libres nosotros de trabajos como más, este, se podría decir como repetitivos y que nosotros pues explotemos para lo que somos buenos que es la creatividad y el arte y otras cosas. Así es, y eso, y por eso la importancia yo creo del tema que acabamos de tocar, de capacitarnos continuamente, debemos adquirir conocimiento nuevo porque, pues, es evidente que el mundo cambia, la tecnología cambia, los trabajos cambian y a veces creemos que no nos van a llegar, que no nos va a llegar el cambio por el área en el que nos estamos desenvolviendo, aunque sea el arte y, este, y claro que a todos, hacia todos lados impacta, hacia todos lados impacta. Y bueno, pues, dentro de, 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 algunos de los programas educativos que ustedes implementan a través de Mecatronics porque, claro que por supuesto es importante ayudar a la comunidad a integrarse a estas, a estas, áreas de conocimiento. Encontramos el nuevo programa que tienen que se llama No Busquen. Y bueno, pues, no sé si, si quien de los dos quiera platicar acerca un poco de este tema. Bueno, este, este programa que teníamos otro anteriormente que era la familia del futuro que en ese era como para niños de primaria o secundaria, este, donde les daban cursos de robótica, eran diferentes tipos de becas, ¿no? Podría ser cursos de robótica, otro fue de que a niños de secundaria, este, pues, pues, la secundaria fue totalmente becada, donde ellos no tuvieron que pagar ni uniformes, ni inscripción, ni libros, ni nada de eso hasta que ellos concluyeron su secundaria. Pero, con todo este tema del COVID, ya no se pudo porque los niños no están asistiendo a la escuela, entonces, pues, decidimos implementar otro programa donde pudiéramos ayudar a jóvenes a que, pues, encuentren lo que les gusta o que se desarrollen en las áreas que ellos prefieran, que sigan creciendo profesionalmente y personalmente. y, sí, pues, este, y como dice Andrea, antes teníamos, este, requerir la familia del futuro y, y ya, pues, como dice Andrea, ya por el COVID no podemos, pero, pues, nos quedamos de brazos cruzados y tenemos ahora lo que es No Busquem a Andrea y está muy interesante porque tenemos diferentes núcleos, bueno, que nosotros le llamamos núcleos. La misión del programa más que nada es empoderar a jóvenes de nuestra ciudad a través de los valores y la tecnología que caracterizan a nuestra cultura laboral. La visión es formar a la siguiente generación con buena ética laboral, capacidades técnicas que permitan su crecimiento tecnológico y económico de la ciudad. Porque nosotros creemos que, o sea, como decías, ¿no? Al principio, o sea, tú estás estudiando una carrera o tienes la inquietud de estudiar una carrera y, y pues, es bueno, ¿no? Todos los conocimientos técnicos y todo lo que da la universidad, yo la verdad estoy muy agradecido con todo lo que aprendí de la universidad, pero, pues, siempre va a faltar esa parte como ya más práctica del día a día que tú ibas en una empresa de tecnología. Entonces, yo creo que por una parte, o sea, es muy interesante que los jóvenes empiecen a ver que hay opciones muy, muy buenas en esta ciudad sobre empresas como la que es Necadronix, en las cuales, pues, no, van a poder aplicar todos esos conocimientos, todas esas cosas que tal vez en su vida pensaron que podían aplicar. Entonces, y también que lo vayan viendo día a día, o sea, que en el día a día, o sea, hay veces que es como tedioso, es cansado, o sea, no todo es color de rosas, ¿no? Entonces, que también aprendan esa parte y que aprendan a ser pacientes y todo. Entonces, en base a eso, la cultura que nosotros tenemos como empresa y nuestra, pues, la aportación tecnológica que hacemos a la ciudad, o sea, que obtengan lo mejor de los dos mundos, o sea, tanto que aprendan a trabajar, o sea, siendo jóvenes, como que aprendan a que sí se puede, sí se puede hacer cosas interesantes, cosas divertidas, cosas buenas y que a la vez aportan demasiado a uno. Entonces, con eso, pues, en mente, es como nace todo esto de Mechatronics Novos y el programa estaba inicialmente enfocado a edades de 16 a 19 años, aproximadamente, pero como el programa, bueno, como ahorita por la situación del COVID, no podemos tener a jóvenes menores a 18 años, entonces, vamos a mover el programa de 18 a 20 años, entonces, ya jóvenes que ya tal vez están estudiando una carrera que les interesa todo esto, entonces, pues, tenemos cinco núcleos, así les llamamos, el primer núcleo que tenemos es el de diseño, el de diseño mecánico, entonces, que le llamamos nosotros Trade Design, ahí, este, pues, van a ver, van a ayudar ahí en todo lo que es el área de maquinado, lo que es el área de diseño, impresiones TZ, y queremos que en el programa, o sea, no nomás como que ellos vengan a trabajar, sino que ellos aprendan, entonces, este, como, de igual manera, así como los especialistas que tenemos aquí en diferentes áreas, pues, así, por ejemplo, cuando un joven se encuentra en el core de Tree Design, lo que vamos a hacer es que, pues, aparte de su trabajo, pues, se le va a enseñar algunos fundamentos y cosas importantes dentro del área de diseño y máquina, entonces, es, sí. Este, terminan su carrera y en muchas empresas, pues, no les dan la oportunidad porque no, no tienen experiencia o así, entonces, eso es para que, por eso lo enfocamos en cinco áreas, para que ellos aprendan un poquito de todo y ellos vean en qué área les gustaría más estar, cuáles son las actividades que les gustan más, y, pues, más que nada que aprendan y se desarrollen, ¿no? Este, que desarrollen sus capacidades técnicas y, pues, que aprendan a trabajar en equipo, que aprendan valores de una empresa. Así es, y es que, como tú dices, Andrea, o sea, el punto clave es que comiencen a trabajar antes de comenzar su carrera, de terminar su carrera, o sea, que empiecen a familiarizarse, porque yo creo que uno de los puntos importantes y son de los que yo creo también que está fallando mucho las escuelas, las universidades, es hacer o generar profesionistas seguros de sí mismos, ¿no? Entonces, cuando sales de la escuela y no sabes nada y dices, bueno, yo ya estoy egresado y no he ni siquiera hecho el intento de trabajar o no he estado en mi área y luego te empiezan a cuestionar en una entrevista de trabajo y te das cuenta que no sabes nada, entonces, llega el pánico y viene la inseguridad, ¿no? entonces creo yo que este programa es uno de los puntos que va a hacer que las personas que apliquen y que empiecen a trabajar con ustedes vayan generando esa confianza como personas y como profesionistas en el área y que sea que se queden trabajando en Mecatronics, sea que se vayan a otra industria, este, ya que experimenten realmente estas áreas y no nada más una, que eso es algo muy bueno, eso va a ayudar a que estas nuevas generaciones vayan adaptándose y ir formando esa yo creo que cadenita, ¿no? en la cual unos ayudan a otros y así sucesivamente. Ustedes, una de las cosas que me interesa mucho es que ustedes están abarcando un rango de edades que la mayor parte de los colaboradores de UTEC no entramos porque empezamos a dar talleres nosotros desde chiquititos, desde cinco años, desde a 15 años, yo creo que es la mayor parte de las organizaciones, 18 años todavía, pero muy poquito, pero ustedes están enfocando a la integración dentro del ámbito laboral y eso es muy interesante. Andrea, ¿cuándo empiezan o cómo aplicamos? Pueden montar un correo, su currículum, perdón, les podemos dejar nuestros correos y luego, pues la verdad es que no necesitan nada de experiencia porque es para lo que vienen aquí para aprender. Entonces, vamos a empezar primero con un grupo de aproximadamente cuatro o seis personas que va a ser primero y el programa dura diez meses. Entonces, van a estar más o menos dos meses en cada área y pues cualquier persona que te interesa nos pueden mandar sus currículums. Sí, pueden mandar un correo Eduardo arroba imechatronic punto com y el mío es andrea arroba imechatronic sin s al final imechatronic punto com Ok, perfecto. Pues, ¿qué les parece si ahorita terminando la plática me mandan sus correos y los ponemos en el video para que quien esté interesado realmente mande su información? Entonces, ¿qué edad es la que, ¿entre qué edades deben de estar? Pues, de 18 a 21 años. De 18 a 21 años, ¿verdad? Y como dice Andrea realmente no es como que se necesite mucho, realmente es como las ganas y bueno, hay como un requisito así que nomás que tengan disponibilidad de cuatro horas al día. Sería como lo que te has dicho. Ok, perfecto. Esas cuatro horas porque son las que les va a llevar para capacitarse diariamente. Bueno, pues nosotros nos regresamos a, nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos en unos segundos a, este, a solo negocios radio. Y bueno, pues ya saben la dinámica jóvenes, este, nos fuimos en radio pero aquí regresamos. Entonces, bueno, de 18 a 21 años de edad, cualquier persona que quiera aplicar, ¿en qué área deben de ser una ingeniería fuerza en la que estén ellos cursando actualmente? Pues, yo creo que a las personas que más les va a interesar, pues van a ser personas que van a estar cursando ingenierías, pero no tiene que ser, este, obligatoriamente el caso, o sea, podríamos entrevistar tal vez a una persona que está estudiando administración o otra carrera y que pues tal vez él siente una inquietud hacia la tecnología y quiera conocer, entonces, ya dependerá mucho de la entrevista que tengamos con ella, o sea, que veamos cuáles, este, son sus, como sus intenciones, ¿no?, de querer entrar y todo, este, y pues, este, las áreas, ahorita si quieres las tocamos, pero las voy a decir rápido, sería el área de, como diseño mecánico, sería el área de, 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 de control eléctrico, este, de software, y, ya por último, es como más trabajo en equipo, se puede decir, ¿por qué? Casi no te escuchas, Andrea. No es necesario que estuvieran estudiando una ingeniería, porque aún así pues van a pasar por todas las áreas, entonces, ya ellos van a determinar cuál es su área de preferencia. Así es. Y bueno, lo interesante de aquí es que realmente al ser diferentes áreas en las cuales ustedes están trabajando, realmente lo que están desarrollando es un equipo multidisciplinario, porque, pero no es a la persona casi, casi, Porque esa persona va a saber de diferentes áreas y eso es importante porque al momento de nosotros implementar o estar dentro de una empresa, este, a lo mejor no es tu área directamente, pero si ya viste algo, tienes más esa seguridad de poder opinar o de dar ideas o este, o de innovar, este, ahora sí que el tema ahorita que viene muy fuerte desde hace ya unos años es el tema de innovación y uno de los puntos importantes que hay que tocar aquí es que como persona única es muy difícil, no imposible que tengas una idea innovadora, pero qué mejor hacerlo en un equipo multidisciplinario donde se unen las ideas de varias personas y el conocimiento de varios. Bueno, pues aquí estamos, regresamos del corte, seguimos aquí en Solo Negocios Radio y nos estaba practicando, Eduardo, cuáles son las áreas en específico en las cuales se están enfocando en este programa de capacitación y de integración, podemos decirlo así, estamos integrando a la gente en un ambiente ya laboral. Y de hecho, pues como ya mencionabas, tenemos lo que sería el área enfocada a diseño, a maquinado, que sería el core de design y luego tenemos el core I.O., que es enfocado un poquito más a lo que es el área de control, ahí verían un poquito más lo que serían los PLCs, el panel view, autocad, cosas muy interesantes, la verdad, cosas que le dan mucho, que es una parte muy importante del proceso de automatización, también verían la parte como un poquito más eléctrica, bueno, tenemos, ese es otro core, el core electronic, el cual estarían, por ejemplo, soldadura, osciloscopios, mediciones eléctricas, porque sería un poquito el cabillado de la máquina, cosas que le dan más eléctricas, luego también estarían lo que sería pues ya mi core, el core, soldadura, entonces, ahí sería un poquito lo que es inteligencia artificial, sistemas de visión, redes, y también ya sistemas, sistemas así ya más como empresariales se puede decir, entonces, y por último, y yo creo que el core más como más importante es el de trabajo en equipo, el core teamwork, aquí donde vamos a como enfocar a dos cosas muy importantes, una sería un proyecto, sería como un proyecto integrador que le llamábamos, y este, y por otra parte lo que es los procesos, porque como empresa nos hemos dado cuenta de que podemos ser y ser muy buenos técnicamente y crear muy buena tecnología, pero si no tenemos organización, y bueno, y si no tenemos trabajo en equipo, este, no, nunca va a ser reconexionado, o sea, hay más como en la automatización, es muy importante que el diseñador esté en comunicación con el de control, y esté en comunicación con el eléctrico, y esté en comunicación con el normático y todo, para que, pues, al final de cuentas, todo funcione de una manera muy, este, en el programa, este, serían los niveles donde en este les enseñaríamos, este, pues, a trabajar organizados, con limpieza, este, que tengan disposición para hacer actividades, que sean proactivos, a trabajar en equipo, porque eso es muy importante, pues, si no, podemos ser muy buenos individualmente, pero si no trabajamos en equipo, pues, el trabajo no va a funcionar. Y me gustaría platicar un poquito más de este tema, Andrea, del trabajo en equipo, porque, y esto es algo que hemos recargado en diferentes programas, claro que sí, UTECH lo que quiere es promover, incentivar a la población para que se integre a capacitarse en temas de tecnología, si es que todavía falta que desarrollen alguna habilidad en estas áreas de conocimiento, sin embargo, en la semana pasada estábamos platicando un poco acerca de las habilidades que teníamos que tener y esto lo platicamos con una de las empresas que están igual, este, que son colaboradores de UTECH y directamente en el área de reclutamiento de personal BPC y le decía, bueno, pues, ustedes realmente buscan personal o personas que tengan ciertas especificaciones muy, muy concretas porque son para proyectos muy específicos, pero, ¿cuál es la habilidad que más se busca? Y son estas, son las habilidades blandas, porque realmente una habilidad técnica la puedes aprender si tienes las ganas, pero una habilidad blanda, el saber liderar, el saber trabajar en equipo, el saber comunicarte, esas no son tan fáciles de desarrollar porque es evidente que forman parte de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo como humanos y a lo mejor si no lo desarrollamos desde chiquitos, no significa que no podamos desarrollarlo y es por eso que ustedes también lo están promoviendo. Exacto, o sea, como dices, o sea, yo creo mucho en eso de que, este, realmente a veces se falta más tu actitud porque pues hay muchas cosas y en este mundo de la tecnología todo es muy cambiante y te tienes que estar reclamando y tal vez no vas a tener todos los conocimientos técnicos porque hay un mundo de ellos y por ejemplo enfocando a la programación pues hay un mundo de frameworks, de lenguajes, hay un mundo de muchas cosas, pero si tú tienes la actitud correcta, si tú tienes el enfoque correcto y tienes como que una visión clara de lo que quieres hacer, pues, al final del día nomás va a ser como una herramienta más que vas a aprender y, este, y al final del día lo que va a importar va a ser como que, a ver, bueno, hice esto, pero puedo comunicar mi idea, puedo comunicar a un equipo, puedo, este, pedir ayuda en ciertos lados, este, voy a darle seguimiento o nomás fue como una emoción o más fue algo sentimental y ya, entonces, como que de esa parte como, pues, ¿qué dices de todos esos, esos, como habilidades que no se pueden mantener tan fácil, pero también se pueden mantener con trabajo correcto y todo, y también como que a nadie se puede trabajar en todo eso porque, a formar todo eso, eso que mencionábamos aquí que le llamamos pues nuestra cultura, que va a dar todo eso, que no va al espíritu y el arco de la empresa, entonces, esto, a mí me se me ha tocado mucho de lo que mencionaba ahorita de los gobiernos, que no vamos a saber que se lleven algo técnico, que se lleven algo más humano, más personal, que les va a servir toda la vida y yo creo que, yo, yo definitivamente creo que vamos a cambiar la vida de muchos jóvenes, entonces, estamos emocionados por el proyecto. Y va a ser, va a ser un éxito. Este proyecto, están pensando que ya en algún momento lo puedan hacer un poquito más, este, con más gente, o sea, yo entiendo que ahorita como van comenzando y este, y de cierta forma, pues siempre que se empieza es, hay que empezarlo con cierto control, pero ¿hay algún, algún plan a futuro que pueda llevarse a lo mejor a un grupo más amplio o no sé, a lo mejor si las universidades estuvieran, este, de acuerdo, no sé, a un grupo completo, no sé, no sé qué planes haya referente a este programa. Sí, o sea, yo creo que la visión es como hacerlo más grande, este, así, bueno, yo creo que tendríamos que ver también como que la visión de la empresa que es este crecer en los próximos años, o sea, este, ser más grandes nosotros, entonces, así como, si la empresa crece, pues el programa va a crecer en ese sentido, entonces, va a ir de la mano como la visión de la empresa y este programa, entonces, yo creo que, yo creo que en el futuro, o sea, va a haber tal vez grupos de 20, 25 personas, y como dices, este, tal vez va a haber ahí una que otra colaboración con la universidad directamente para que sea algo como más, este, más como que haya una sinergia con ellos también. O con otras empresas, ¿no? Estaría muy interesante, este, hacer alguna alianza con varias empresas, porque realmente yo pienso que como, como empresa, a veces sufrimos en la búsqueda de esos talentos, esos talentos que los vas formando y es por eso, es, yo pienso que es por eso también mucho los programas de practicantes, ¿no? De prácticas profesionales, este, no tanto servicios sociales, más prácticas profesionales, que si ustedes, o hay algún estudiante que nos escuche, van a hacer sus prácticas que tenga que ver referente a lo que estás estudiando, ¿no? Porque eso es lo que te va a abrir las puertas y este, pero de cierta forma es porque te están formando, te están capacitando y de cierta forma, pues, generar talentos locales y no, y no esperar a que, por ejemplo, hace unas semanas me dicen, no, Tania, es que alguien estaba buscando una persona, estaba buscando un perfil como el mío, pero como no, como no sabían que existía aquí en Juárez, se fueron a no sé dónde a reclutar gente y digo, bueno, es que por qué se están yendo a reclutar gente afuera si el talento está adentro, entonces es bien importante destacar ese, ese tema también. Sí. Durante el programa es que durante su estadía, pues, en cada área van a tener un mentor, entonces, pues, van a ir aprendiendo y aparte nosotros vamos a ir aprendiendo junto con ellos, esa es otra parte que me agrada mucho de, aparte de que vamos a compartir nuestros conocimientos, vamos a adquirir más conocimientos. Así es, y es que yo creo que uno, como decía Eduardo también en su momento, uno no acaba de aprender y aunque nosotros digamos, es que a lo mejor tú apenas vas a regresar o lo que sea, o sea, realmente, yo creo que ahorita con la facilidad que tenemos de capacitarnos a través de herramientas como el internet, hay gente que llega y sabe más, a veces sabe algunos temas que tú no sabías que existían y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, fortalece el equipo de trabajo y en este caso, pues, algún departamento o algún proyecto y eso es muy interesante. Sí, y la verdad es que yo creo que por ejemplo, cuando yo creo que me ayudó mucho a la universidad, como dices tú, o sea, había personas que, no sé, ya estaban conociendo otras tecnologías y me lo transmitían y no, ya las conocía yo y ya se las transmitían a las personas, entonces como que se ha vuelto en una cadenita y como dices, ¿no?, el internet, este, pues, realmente, bueno, creo que el internet es como algo que nos ha estado felicitando mucho esto, entonces, es algo muy bonito la verdad, así como hay cosas muy malas en el internet, hay cosas muy buenas y pues es una herramienta este, de la cual pues se puede aprender demasiado y, pero siempre va a estar esa parte humana, ¿no?, de que, de cómo, este, lo transmites con esta persona y esta persona lo que te puede transmitir y lo que te puede ayudar a crecer, ¿no?, entonces, eso es muy interesante. Estar abierto siempre a, a, a recibir conocimiento sin importar de quién y también de dar nuestro conocimiento porque es evidente que, que así vamos a nutrirnos y vamos a ayudarnos y no ser celosos del conocimiento que ya tenemos sino al contrario, ahora sí que, que mientras más vemos, igual nosotros vamos a estar recibiendo. Pues fue muy interesante platicar con ustedes, Andrea, Eduardo, sobre este tema. No olviden pasarme su contacto para ponerlo, vamos a poner los contactos de Andrea y de Eduardo en el video para que si ustedes están interesados a estar dentro de este programa de Nobus Gen, este, apliquen, recuerden, no es necesario que tengan experiencia, al contrario, por eso es que están aplicando para adquirir experiencia, platíquenles por qué ustedes, este, son esas personas que ellos están buscando para, para empezar a capacitarse en estos temas de tecnología y de desarrollo humano, por supuesto. Pues bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Andrea, y bueno, gracias Arturo que estás allá en controles, recuerden que, este, seguimos aquí en Sintonía de Radio Mexicana, que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.